A ver, tú has aprendido a hacer los porcentajes de esta manera. Por ejemplo, aquí te pone que son... 3.500, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Vale. Son 3.500. 3.500 unidades. Y tú le quieres meter un 50% más. ¿Vale? Hasta ahora, como tú lo has hecho, tú has hecho esto. Tú haces el 50% de 3.500, que esto da 1.750. Y luego se lo suma. 3.500 más 1.750 son... ¿Cómo? Sí. Son 5.250. ¿No me vale? Que no me vale. Que tú lo tienes que hacer así. Tú tienes que aprender lo que es el índice de variación. El índice de variación es 1 más el porcentaje partido a 100. ¿Vale? Y para calcular la cantidad final, tienes que multiplicar la cantidad inicial por el índice de variación. En este caso, el índice de variación sería 1 más 50 partido a 100, que es 1.5. Y para calcular los que tienes que... el beneficio, porque te piden la cantidad... ¿Qué beneficio tiene con esa cantidad? Tienes que multiplicar la cantidad inicial, que es 3.500 por el índice de variación. 3.500 por 1.5. Y tú dirás, ¿por qué no lo puedo hacer a mi manera? Porque tardas más. 5.250. ¿Y por qué tardas más? Porque hacer un índice parece muy fácil. 50 entre 100 es 0.5. 1 más 0.5 es 1.5. Solo tienes que hacer una cuenta. 3.500 por 1.5. ¿Vale? Y esa es la cantidad para calcular el beneficio. Pues te viene a acostumbrar a usar índice de variación. Porque vas a tardar mucho menos. ¿Pero lo ha entendido? ¿Me ha explicado bien? ¿Lo vas a usar a partir de ahora? Si usas otra cosa te pega.